El exjefe de seguridad de sedes y personas de la seccional de Huila, Héctor Rodríguez, el ex investigador del CTI de la unidad local de Campo Alegre, Héctor Ramos, y el expolicía Jason Steven Acosta fueron condenados a más de siete años de prisión. También fue hallado penalmente responsable el particular Willy Freddy, Antonio Crustriana. La decisión se luego de que el ente acusador demostrara que estos tres hombres integraban la organización delincuencial Los Departamentales, a la cual se le atribuyen al menos 10 hurtos cometidos bajo diferentes modalidades en diferentes partes del país. Dos exfuncionarios del CTI de la Fiscalía en el Huila, un expolicía y un particular, fueron condenados a penas superiores a los siete años de prisión por delinquir al servicio de la organización delincuencial Los Departamentales, entre los años 2018 y 2019, en seis departamentos del país. Un año de investigación permitió que se recopilaran más de 8.000 horas de grabación de llamadas interceptadas que evidenciaron la manera como se determinaba la participación ilícita de los hoy encartados de la organización delincuencial. La contundente labor de servidores del mismo CTI y la Fiscalía Especializada que lideró la investigación permitió estos importantes resultados para contrarrestar actos delictivos dentro de la misma institución, en el marco de la política institucional del señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa, ha dirigido en la lucha contra la corrupción. A los departamentales se les imputan hurtos a seis departamentos del país. Se calculó que el monto ilícito superó los 140 millones de pesos, que estarían representados en joyas, mercancías, elementos de valor y dinero en efectivo. Estas acciones ilegales las habrían cometido entre 2018 y 2019. Las zonas afectadas por esta organización fueron Neiva, Timaná, Gigante, Garzón Tarqui y Pital Huila. Igualmente, los departamentos de Caquetá, en la ciudad de Florencia y San Vicente del Coahuán, Ibagué, en el departamento del Tolima, Cali, en Valle del Cauca, Bogotá y Girardot, Cundinamarca, Santa Marta, Magdalena y Maicao, La Guajira.